Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 14 de Velcor. Velcor es una empresa que trabaja con las marcas Essica, Saison y Lebel. Este pedido es a mi nombre. El anterior que les presenté era el nombre de mi mamá. Bueno, entonces por eso es que me vino otra vez otra tamalera de 10 litros. Esta es de la marca Unco y también la pienso vender. Así que dejemos a un lado y les voy a mostrar los productos. Me llegaron dos cartones. Lo primero que tenemos por aquí son cremas de la fragancia mítica. Esto no me lo esperaba porque me imagino que me enviaron en vez de las telas del perfume Eliason. Entonces yo pedí el paquete para tener perfume y crema y me mandan de el mítica. Entonces, chuta. Este pedido está con observaciones. Están cuatro, seis, siete. Siete por el momento. Siete más tres, diez. Aquí están. Entonces, de seguro es por eso porque pedí un paquete de perfumes Eliason que venía perfume más la loción perfumada. Las lociones de mítica para nada. No tenían que venir aquí en este pedido. Ya. Acá me enviaron este estuche de aretes de Saison. Miren, ahora viene así la presentación de los aretes de Saison. Viene en este estuche plástico. O sea, está cubierto por una funda. Se le quita la funda. Y está un estuche plástico transparente. Entonces ahí ustedes pueden ver los aretes que tienen disponibles. Entonces está chévere. Sí me gusta esta presentación más que las cajas porque las cajas son más delicadas. Entonces se aplastan, se dañan. Y lo que sea. En cambio, en este tipo de estuche es como que se mantiene mejor. Y se ve lo que los aretes que se tienen. Ya. Por acá me estuvieron solicitando unas perlas bronceadoras. Hasta ahorita están bien los productos, aparentemente. Por acá me enviaron un paquetito de las muestras del nuevo perfume New Cool. A ver. Están 2, 4, 6, 8, 10. Estas muestras venían por la compra de unos paquetes de los perfumes New Cool. Y de hecho, casi todo eso me abarca este pedido. Ya. Por acá tenemos una loción hidratante para 40 años a más. Esta loción es súper buena. Me han pedido varias veces. Y bueno, este es un encargo de una amiguita. Pero de una compañera o consultora también de Velcro. Pero tengo clientitas que sí me piden. Entonces, miren, dice que esta es una fórmula con ácido hialurónico y colágeno vegano. Es ideal para 40 años a más. Estas contienen 20, digo, 200 gramos. Solicité dos. Una pedí para tener esto porque ya se me terminaron. Y la otra es para entregarle a mi amiguita. ¿Qué más? Me solicité de estos sets de la línea Noctur de Lebel. Miren, aquí les viene el gel para contorno de ojos. Y también viene este hidratante facial en spray. Este también es otro hidratante en spray. Estos son para ayudar a preparar la piel para que pueda recibir y absorber mejor el ácido hialurónico. Que es este. Este es el suero Noctur Serum. Suero renovador nocturno para el rostro. Contiene 30 ml pues y es un producto que les ayuda a disminuir la apariencia de los primeros signos de la edad. O sea, las arruguitas. Por acá tenemos un perfume Sweet Black. Este no sé por qué llegaría. Bueno, acá tenemos maquillaje. Me solicitaron igual otro iluminador de estos de Saison. Este es en el tono Rose Gold. Por acá tenemos... Este labial es el Passion Forever. Este es el que no me llegó en la campaña anterior. Estuvo como faltante. Entonces solicité que me hagan llegar en esta campaña. Este es en el tono Nude Forever. Este es un pedido de una clientita que me estuvo solicitando. Por acá tenemos delineadores Tattoo de Essica. Estos me han dicho mis clientitas que son súper buenos y... Y bueno, por eso también me pidieron. Y en lo personal no utilizo delineadores porque me tiembla la mano para ponerme. Pero pues a mis clientitas como ellas sí utilizan, me han dicho que estos son muy buenos. Si ustedes han usado, déjenme saber en los comentarios qué les parece estos productos. Por acá me estuvieron solicitando un labial en el tono Cocoa. Y lo bueno de estos labiales es que tiene el color aquí en el estuche. Entonces al momento de estar buscando un labial ya no tenemos que estar destapando los labiales para ver qué tono es. Lo demás que nos queda por aquí son perfumes. Pedí paquetes de perfumes del New Pool de Saison. Y también pedí del perfume Liason. Esos perfumes pedí en paquete. Entonces están 2, 4, 6, 8, 10, 11, Liason. Y de los New Pool están 3, 6, 9, 12. 12 New Pool. Eso es. Eso es lo que me llegó en esta cajita. Y vamos por la siguiente. Aquí vienen más fragancias. El Dancing Night y otras más por ahí. Bueno. A ver. Vienen 2, 4. 6. 8. 10. 10 Dancing Night. Me vino un perfume Pulso. Un perfume You. Ah, bueno. Entonces el Sweet Black era un paquete con estos me parece. Me parece que era así. O no. El Pulso. Ah, ya. El Pulso era porque en la campaña anterior me llegó en mal estado la caja. En cambio, el paquete que estuve aprovechando en la promoción es el You. Un Liason. Y un Sweet Black. Así es. Ya. Por acá está otro suero nocturno. Este suero nocturno me encanta. Realmente les recomiendo. Es súper, súper rico ponerse este suero. Otro contorno de ojos. Pedí el set completo de esta línea nocturno. Que les viene una limpiadora, un suero en spray, un suero, perdón, un hidratante en spray con ácido hialurónico, un suero nocturno y un contorno de ojos. Estas son las limpiadoras. Estas son las limpiadoras. ¿Qué más? Solicité un cambio de tono en estos gloss de Saison. Estos son los nuevos glosses que sacaron, sacó en la línea Sideplay de Saison. Y pedí que me envían este en el tono Watermelon o Sandía. Porque tenía varios en el tono verde. Entonces solicité que me cambien uno. Y ahí está. Y ya está para entregarse nomás. Estuve solicitando un labial en el tono vino metallic de los Duo Tattoo. Estos estaban en liquidación. Y me parece que es un tono súper bonito. Entonces igual lo voy a tener en esto porque lo voy a promocionar a mis clientes. Ya. Estuve solicitando estas cremitas de un litro. Estas estaban en un paquete. Les venían cuatro. Esta es de avena, germen de trigo y miel. Miren acá está otro labial de los Duo Tattoo. Y este se llama Fucsia Metallic. Tienen una fecha de caducidad en abril del 2024. Entonces sí tienen bastantito tiempo de que pueden servir estos labiales. Me llegó una Magnetic Lash. Esto me llegó porque pedí en un paquete de los nuevos perfumes New Cool de Saison. Acá tenemos un labial Infinite Absolute. Me solicitarán el tono Bombon Rosé. Este tono es hermosísimo. Estos labiales no transfieren. Son de larga duración. Súper recomendados. Y no resecan los labios. Me saqué en liquidación igual este shampoo agú de... Este es para dar brillo al cabello claro. Está hecho con extracto de manzanilla y extracto de algodón. Esta línea huele rico. Rico, rico. Huele a bebé. A bebecito. También venía esta loción de un litro. Esta es una loción hidratante de belleza para el cuerpo. Que hidrata, suaviza, protege, revitaliza, nutre y da firmeza. Está hecha con colágeno, vitamina E y elastina. Bueno, el olor de esta crema me gusta. Es agradable. Es femenina. A mí me gusta, pero hay personas que no. Y bueno, pues... En colores y sabores nos mandan los doctores. Por acá tenemos muestritas que me enviaron de la nueva base. Esta es la Natural Fresh de Essica. Son las nuevas bases que están de lanzamiento. Y lo que me gustó de estas muestras es que tienen este dosificador. Entonces podemos abrir la tapita, sacar un poco de contenido. Y ya pues probar el tono y nos serviría para otra... Para probar con otra cliente más, ¿no? A ver, veamos si es que le puedo abrir. Veamos cómo se abre. Ah, ya. Miren. Miren, entonces esa tapa... Esa presentación de estas muestras está excelente. Ojalá sacaran así de todas las bases porque... Porque, por ejemplo, de las Forever de Level no sacaron las muestras de todas las bases y tampoco en esta presentación. Y que nos serviría de muchísimo ayuda para vender más maquillaje. Porque hay veces que uno quiere vender, pero no se puede porque... Porque siempre piden las muestras para estar seguras en el tono. Porque, claro, las clientes hacen una inversión de dinero en nuestros productos. Y nosotros también deberíamos... Ellas, para estar satisfechas, deberían tener la base en el tono de ellas, ¿no? Y, pues, entonces, teniendo muestras nosotros podríamos vender más, promocionar más. Porque para mí es fácil ir con esta muestra y decirles... Hola, tengo... Estoy promocionando estas nuevas bases y están disponibles en todos estos tonos. Tengo las muestras y ven, te pruebo y veamos qué tono te queda mejor. Entonces, ojalá en algún momento la empresa nos pueda ayudar de esa manera. Y, claro, las muestras nos... Y para conocimiento de todos, las muestras sí nos venden. Entonces, no siempre es que nos regalan. Cuando están de lanzamiento nos mandan dos que tres muestras. Pero lo demás, el resto del tiempo nosotros tenemos que comprar. Por ejemplo, hay de perfumes, todo eso. Hay personas que piensan que nos regalan. Pero no es así. Sí, nosotras compramos las muestras para promocionar los productos. Pero hay veces que hay clientes que piensan que a nosotros nos regalan así como si nada. Y de pronto quieren que les regalemos nosotros también unas muestras. Así que, claro, a los clientes que nos están haciendo las compritas, sí, pues, se les va dando una muestra así por compra. Pero hay veces que quieren más muestras. Y incluso a veces como que ya se me ponen un poquito agresivos. Ya. Bueno, cambiando de tema. También me vino conjuntamente con el shampoo que compré de mazanilla, me vino esta mascarilla facial en tela. Esta es de la línea triple acción max. Y caduca en junio del 2024. Ya. El último producto que me llegó en esta, en este pedido es este maletín de aquí. Que lo voy a estar abriendo individualmente. O más despuesito. A ver. Aquí están los catálogos de campaña 15. Catálogos de campaña 16. Y la factura. Y listo. Ya. Bueno, aquí me dicen que hay algunos productos que han estado agotados. Me han enviado cambios. No sé. Ya voy a revisar. Y bueno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye.